¿No podrías llevarme alguna vez de caza contigo? No. ¿Y por qué no? ¿No puedo cazar? Si saben algo sobre ella, por favor, díganmelo. Me temo que debo informarle de que ha habido un tiroteo entre los insurgentes y los miembros de la policía en el que desgraciadamente su esposa ha muerto asesinada. Es muy posible que sea su hija. ¿Quién la mató? Para llegar a una conclusión, debemos examinar la bala para poder saber si era de la policía o de los insurgentes. ¿Asesino de polis? ¿Te crees que en este país no existe la ley y la justicia? No tiene elección. Tiene que cambiar. ¿Sabes qué? Voy a enviarle al infierno. ¡Déjame tranquilo! Mira, olvídate de mi uniforme. Soy humano, igual que tú. Lo que te ha pasado a ti podría haberme pasado a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!